Pues amigos, realmente siempre debemos de tomar muy muy en cuenta cuando iniciamos nuestro proyecto de forcicultura pues realmente nuestra bolsa, nuestra bolsa, lo económico pero aquí voy a basarme donde supongamos que ya tenemos así que el recurso económico que no sea una causa limitante yo aquí en Granja San Lucas, el Venado, yo les puedo aconsejar que un buen proyecto que ya sea sustentable para que tenga rentabilidad debemos de iniciar con un mínimo de 10 cerdas amigos 10 cerdas y un berraco me dirán, ¿por qué? ok, 10 cerdas y un berraco, ¿por qué? porque el hecho de ya tener un berraco nosotros aquí en nuestra granja al año, 10 a 10 cerdas al año por promedio, dice el librito 2.5 partos al año pero realmente le sacamos dos, al menos aquí en Granja San Lucas estamos hablando de que tus cerdos son 20 montas que va a ser al año son 10, o sea, dos veces al año te van a parir las cerdas, son 20 montas entonces, con esas 20 montas, hablando monetariamente como se maneja el cobro del servicio del cementerio aquí en la zona de Granja San Lucas, es el promedio de mil pesos estamos hablando de que son 20 mil pesos lo que tendrías que pagar por montas si no tuvieses el berraco, ok, teniendo el berraco ya con 10 cerdas, 20 montas el berraco al año no se va a comer 20 mil pesos aparte, muchas veces, nosotros aquí no lo hacemos por bioseguridad pero muchas veces, por así que hay compañeros porcicultores que también rentan su berraco al vecino, al amigo, entonces tienen aparte ingresos adicionales es por eso que yo recomiendo 10 cerdas, un berraco porque entonces el berraco si también es rentable no se va a reflejar como un gasto imagínate dos cerditas que tengas con un berraco comerá todo el año y nada más la cubrirá o sea, brincará cuatro veces al año el berraco realmente no, cuando es así yo siempre les recomiendo que ahora sí que tienes para dos o tres cerditas ahora sí que cómpralo, compra las cerditas, no compres el berraco, amigo esa es la parte, por eso yo les digo 10 cerdas, ok si ustedes pueden ver aquí estoy en el área, una parte del área de maternidad aquí en Granja San Lucas cuando ya tenemos 10 cerdas, vamos a programar vamos a programar, me pasó ahora sí que se me empezaron a brotar a las cerdas, a presentar cerdos y pues yo les metía, les metía, les metía los cerdos cuál fue el problema, cuando empezaron a parir las cerdas pues prácticamente yo no tenía suficiente área de maternidad como pueden ver al fondo, pues ahora sí que tenemos por ahí ya jaulas de maternidad vacías pero todo el tiempo aquí hay un proceso yo les recomiendo igual cuando inician el proyecto igual si no tienen para hacer las jaulas de gestación las jaulas de maternidad pues pudiesen empezar un ejemplo con las 10 jaulas de maternidad hágalo, porque realmente la jaula, la jaula de maternidad la jaula, la jaula donde está la cerdas es muy muy parecida a lo que es la de gestación la diferencia son los corrales que están ahora sí que a los costados entonces pueden empezar a iniciar oyes hago las 10 jaulas, meto mis 10 cerdas y hago ahora sí que el corral para el verraco así lo empiezo que va a pasar, que ahí vas a tener las cerdas ahí te va a parir mientras que te da chance de ir haciendo tu área de gestación amigos entonces es un tip de los que yo los manejo y les digo háganlo así ustedes tienen la mejor opción de cómo van a trabar su granja nosotros aquí en Granja San Lucas siempre tratamos de compartir con ustedes todos y cada uno de la forma como manejamos aquí en Granja San Lucas ojo amigos, no todo nos sale a la perfección hay veces que también estamos a prueba y error pero de una u otra forma vamos saliendo, vamos saliendo adelante porque esto es muchísima dedicación eso es de los principales puntos que hay que saber hay que dedicarse de lleno a tu proyecto para que tengas éxito por ahí también ahora sí que en nuestro canal de YouTube tengo un video ahí donde le doy los 5 tips para que tu proyecto sea todo un éxito bueno pues parte de Granja San Lucas nos hemos enfocado en estos 5 puntos que la verdad que lo manejamos desde mi vida común en la vida diaria pero nada más lo único que hay que hacer es ponerlos en orden amigos como pueden ustedes observar nosotros aquí tenemos cerdas que ya están por el sitio paridas ahí están cerdas paridas acá va a estar si puede ser piso de producción cambiando un poquito aquí tenemos a la negrita la verdad que le han chuleado mucho esta canija esperemos en Dios que tenga buen parto ellas ya así que prácticamente están de mañana a pasado estas tres si están de mañana a pasado ya así que teniendo ella está de un Hams de un Hams Sheet acá tenemos también de un F1 Yorkietrain y aquí ya también la tenemos por ahí de un Chester Chester White entonces esa es la ventaja también ahora sí que muchas veces tenemos los berracos aquí pero hay que buscar semen para ahora sí que ir intercalando razas porque recuerden amigos que ahora sí que nuestro negocio es vender a quién a nuestros clientes y dentro de la gama de clientes tenemos los que le gustan el Andras lo que le gustan el York la York Sheet la Chester White la Hams Sheet o sea entonces es tener de todo un poquito como lo logramos bueno pues ahora sí que ahora sí que comprando pajillas semen de diferentes razas de cerdos y se los ponemos a nuestras cerdas y también sacamos lechones para basto y lechonas y lechones también para pie de cría pues espero no haberlos aburrido con esta pequeña cápsula amigo pero ahora sí que en conclusión quieres iniciar tu proyecto con el de porcicultura estoy hablando de pequeños no estoy hablando de las macro industrias o macro granjas de los pequeños porcicultores que quieren emprender un negocio 10 cerdas 10 cerdas inicia tu proyecto y un berraco la verdad que es un proyecto rentable un proyecto rentable ahora sí que a futuro